Buenos días, ¿cómo andan? Mi nombre es Ignacio Federico, soy periodista de La Nación y los voy a estar acompañando durante este panel en el que nos vamos a seguir metiendo de lleno en el mundo vintage y para eso voy a llamar a quienes van a hablar del tema Manuel Bordua, por favor, adelante Martín Ferrari y Juan Pablo Bruso, adelante por favor, se van sentando y ya enseguida los presento Como les decía a mi derecha está Manuel Bordua él es director de marketing y cofundador de Vitex es una empresa que provee servicios financieros sobre blockchain de Bitcoin ¿Cuándo la fundaste? Ano 2014 ¿Y hoy cuánto está el Bitcoin? 12.000 dólares, o sea convencí a tu compañera de que compre ¿Y cuando vos conociste el Bitcoin cuánto estaba? 11 dólares Ahora nos vas a seguir contando un poco más A mi izquierda Martín Ferrari, CEO y cofundador de 1, 2, 3 seguros de familia aseguradora, ¿no? Sí, toda la vida en seguros extrañamente dándole la vuelta a la industria y cambiándola por completo Tus padres, también del mundo asegurador, lo llevás en la sangre se conocieron allá en los años 70, ¿a dónde? Trabajando en una compañía de seguros La verdad, nunca me imaginaba trabajando en seguros ni yo ni mi cofundador, que es mi hermano pero cuando empezamos a entender bien la industria decidimos tomar la lanza y cambiarla Bueno, Martín además es licenciado en administración de empresas por la UAD y tiene estudios posteriores en Stanford, Harvard, Columbia además de ser productor y asesor de seguros, por supuesto Allá a mi izquierda más lejos, Juan Pablo Bruso es presidente de la Cámara Argentina de Fintech y CEO de Moni, una billetera digital Juan Pablo es ingeniero industrial por Elitva y tiene un MBA del IAE y además en 2013 fundaste, no, perdón, en 2013 Moni y había fundado antes Dinero Mail Exacto ¿En qué año? 2006 Los años pasan rápidos, pero si 2006 Estoy hace 20 años en la industria digital Ya nos vas a contar más Manuel, hace dos días cayó el yuan arrastró a todas las monedas, sobre todo las emergentes del mundo y el Bitcoin subió más de 5,5% ¿Por qué? Porque es el primer activo que está descorrelacionado de los restos activos del mundo tradicional es un activo que no es soberano no hay ningún gobierno que lo pueda controlar ni regular directamente está regulado por la matemática y creo que ese es el atractivo cuando hay una guerra comercial hay intereses contrapuestos y claros efectos en las monedas y acciones, bonos, etc. Hay algo que, digamos, sale y viene creciendo muy fuerte yo te dije que cuando lo conocí valía 11 hace 10 años valía 0 y aunque el precio oscila mucho y salvajemente es algo que se viene apreciando porque justamente la gente ve el valor de tener un activo que no puede ser manipulado por ningún gobierno Pero esto cambia un poco los términos porque en el mundo financiero la volatilidad generalmente no es muy en vista Bueno, depende de quién lo vea digamos, ahí creo que estamos yendo hacia un punto en el cual el precio se va a estabilizar eventualmente hoy el mercado es poco líquido todavía en la medida que más fondos inviertan en este tipo de activos me parece que el spread va a ir bajando cada vez más o sea, la volatilidad y va a ser que se planche un poquito Martín, volvamos a cuando arrancaste en el mundo del seguro con un, dos, tres seguro un broker digital digamos tenías que tener contacto con el mundo físico digamos, no tan digital ¿Cómo fue eso de evangelizar convencerlos? ¿Cómo fueron los primeros pasos? Intuyo que rebotaste bastante Sí, nosotros estuvimos ocho meses tratando de convencer a las aseguradoras que nos permitieran poner sus productos y sus precios dentro de la plataforma durante esos ocho meses el 100% de las aseguradoras nos dijeron que no Ah, bien Sí, sí La verdad que creo que un poco el espíritu emprendedor nos llevó a que tanto, tanto insistimos que por cansancio les ganamos tres decidieron sumarse y ahí empezó la historia ¿Hoy cuántas son? Hoy estamos en los tres países que estamos trabajando con más de 30 aseguradoras Juan Pablo y en el universo FinTech como presidente de la Cámara hoy hablamos mucho para ponerlo en números ¿Cómo está compuesto en Argentina el universo FinTech en cantidad de empresas? No sé cuánta gente emplea Hoy son algo más de 200 empresas creció el 50% frente al año pasado la cantidad de empresas emplean más o menos empleamos más o menos 10.000 empleados y el 40% de ellos son de tecnología son 200 empresas muy heterogéneas entre sí con distintos grados de madurez y enfocadas a distintos modelos de negocios como tenemos acá dos ejemplos muy distintos Y si lo comparás con países de la región o por ahí con países desarrollados ¿Dónde estamos? Sí, a ver, en cuanto a cantidad en cantidad de empresas estamos cuartos en Latinoamérica no sé si es la métrica más importante porque no necesariamente cantidad es calidad pero creo que tenemos muy buena materia prima para que de Argentina y desde Argentina surjan muy buenas FinTechs como ha pasado con otros emprendimientos tecnológicos antes Manuel, y volviendo al Bitcoin y al caso también de Bitex en particular ustedes en febrero o marzo realizaron la primera exportación de un bien físico, de un producto en Bitcoin de la Argentina a Paraguay ¿Cómo fue eso? Bien, nos contactó una PyME digamos que tenía hablaban hace poco de los sub-bancarizados hay una gran porción de la población PyME y personas que tienen acceso a banco tienen cuenta bancaria pero el banco quizás no le da servicio por escala, por el costo que tiene y nos trajeron la problemática es decir, necesito cobrar una exportación que voy a hacer a Paraguay era un monto chico pero venían, digamos, muy molestos por la cantidad de trámites y burocracia que el sistema tradicional impone vimos de alta las partes la empresa paraguaya pagó en guaraní esa moneda local y la transacción internacional ocurrió en Bitcoin habiéndose liquidado en una hora en la cuenta de banco del exportador contra un mes de la misma experiencia en un banco entonces creo que es un buen ejemplo de cómo la fintech y en este caso la tecnología Bitcoin puede sumar competencia bajar costos operativos y financieros y darle mejores resultados a las PyME Y eso a nivel costos ¿cuánto mejor es? ¿o cuánto más competitivo? ¿o menos competitivo es? En el caso de esa exportación tuvo un costo de no quiero mentir pero algo así como 50 dólares versus 100 o 150 dólares que le hubiese salido la misma exportación y todo el tema estamos hablando de moneda local a moneda local usualmente hay un banco en origen que tiene que enviar un banco corresponsal a otro banco corresponsal son días son diferentes tipos de descambios en el medio todo eso suma un montón de comisiones que a veces son invisibles a los ojos de la PyME acá se pasa una cotización pre facto antes de ejecutar la operación si está de acuerdo en una hora se ejecuta el pago En el caso de ustedes del broker de seguros acaban de desembarcar en julio o en junio en Chile y ya tienen presencia en Colombia y en Argentina ¿por qué se eligieron esos países? ¿y cuál es el próximo destino donde planean ir? Mirá, la elección de países siempre se da por el nivel de penetración y la búsqueda de liderazgo que tenemos en cada mercado fuimos a mercados que eran más pequeños que el de Argentina pero donde habíamos un potencial donde podíamos llegar y rápidamente tomar el liderazgo creo que algo importante también en la toma de decisión nuestra es cuán rápido se adapta y se adopta nuestro producto en cada uno de estos países y la verdad que en los tres países desde que lanzamos hasta tener el primer cliente no pasaron más de dos horas y eso te demuestra que a diferencia de nuestras discusiones previas con las aseguradoras internet es un canal y es lo suficientemente masivo para que la gente lo adopte y salga a contratar su seguro a través nuestro nuestra búsqueda hoy en día no te podría decir un país en puntual si es seguir buscando el liderazgo ya a nivel regional y seguir avanzando en los distintos países de América Latina Juan Pablo Juan Pablo un tema que cruzó todos los distintos paneles es el tema de las regulaciones incluso estuvo Leandro Cuccioli que contó un poco lo nuevo que se estuvo implementando sobre todo para las billeteras digitales y bueno hubo un intercambio de comunicados entre la cámara de Fintech y Adeba la asociación también de bancos ¿qué posición tienen ustedes? Cuccioli hablaba de emparejar la cancha Primero una visión más macro es que claramente el sistema financiero argentino es muy chico con lo cual peleas entre bancos y Fintech es algo totalmente sin sentido y tenemos que enfocarnos en hacer crecer el mercado financiero como una industria en general después hay muchos impuestos que son regresivos que no ayudan a la producción si estoy de acuerdo que si están de un lado tiene que estar del otro si estoy de acuerdo con la simetría pero también estoy de acuerdo por ejemplo con incentivar los pagos digitales incentivos fiscales a pagos digitales creo que hay muchos países inclusive Uruguay que está al lado nuestro que ha mostrado que eso ha sido una fuente de mayor recaudación no de menor recaudación y de formalización de un montón de pagos que se hacen de manera informal con lo cual estamos siempre abiertos la posición es simetría de los dos lados pero también pensar en que el nuevo mundo puede ayudar muchísimo en este caso a las recaudaciones y a la formalización de los pagos ¿y cómo se busca ese equilibrio entre emparejar la cancha como él decía y lo que vos decís de fomentar y expandir el mundo vintage que también tiene sus beneficios él admitía como la trazabilidad y poder ver evitar la evasión bueno siempre haciendo referencia a la simetría que si los bancos tienen un impuesto y tiene sentido alguna de las fintechs que tenga sentido digamos fintechs que es un colectivo muy amplio también lo tengan pero por ejemplo si hay un incentivo a pagos digitales que sea no solo las billeteras electrónicas sino también tarjeta de débito tarjeta de crédito transferencias todo el ecosistema la verdad que la división entre bancos y fintechs es un tema de modelo de negocios al consumidor final les es indistinto lo que quiere es alguien que le dé buen servicio a alguien que le dé un producto y sobre todo el tema de inclusión financiera que hay un montón de gente que tiene cuenta bancaria pero no accede a servicios financieros como decía Manu y ese es un poco el objetivo general Manuel volviendo al bitcoin y al blockchain vos decís una exportación también tuvieron un acuerdo con un banco para ser operador de exchange de bitcoin convenciste a Carla antes de entrar de invertir en bitcoin por ahora son así como muy puntuales ¿cómo ves que va a ser el bitcoin en el futuro? si va a ser algo masivo que todos vamos a estar usando bitcoin algo subyacente algo de ingeniero si el que lo entienda bien hace 30 años nació lo que conocemos como internet que hoy creo que no podemos vivir sin ello está en todos lados el 5G va a permitir que la población mundial digamos con IoT se quintuplique y el bitcoin es el dinero de internet entonces si nosotros pensamos tener una economía que utiliza internet para poder comunicarse vos necesitas tener una moneda nativa de ese internet y el bitcoin es eso porque no conoce fronteras no conoce no hace falta que la gente confíe entre sí para poder transaccionar utiliza la tecnología blockchain justamente para guardar todas las transacciones y la inmutabilidad de esa información todo el tema de trazabilidad que haga la FIP tecnología blockchain se podría utilizar también ahí entonces hay proyectos donde se está apuntando a masificar el uso de lo que es el bitcoin a través de redes como Lightning Network pero nuestra visión es mucho más de infraestructura de bajo nivel donde todo el mundo lo va a usar todos los días y nadie va a saber que va a estar ahí y es hoy por hoy por ejemplo con los bancos con los cuales estamos trabajando o empezando a trabajar están muy interesados en eso en cómo podemos traer una alternativa a un sistema como SWIFT que tiene 60 años que SWIFT es el sistema para exportar SWIFT es el sistema de mensajería bancaria internacional es una sociedad de los 70 que es un sistema de mensajería digamos no se mueve valor y el bitcoin es mensajería y valor en un solo paquete y eso tiene mucho potencial porque los bancos te permiten empezar a hablarse entre sí eso tiene un impacto social y un impacto económico entonces creo que son tecnologías liberadoras y potenciadoras de la economía y me parece que por ahí va a ir Martín en el caso de ustedes al principio se financiaron también voy a tu espíritu emprendedor con bueno con tu padre que arrancó también después orgánicamente crecieron hicieron una ronda de 3 millones de dólares contaba hoy la gente de Guaira incluso también los invirtió Mercado Libre ¿qué importante es el financiamiento para una FinTech o para una InsurTech en tu caso para crecer y qué dificultades tiene eso en Argentina? A ver importante es cuando llegás nosotros los primeros 7 años de vida crecimos orgánicamente y vimos que si queríamos seguir creciendo y seguir expandiendo el producto fuera de nuestro país debíamos levantar capital esa fue un poco la necesidad los primeros 7 años nos dieron mucha experiencia mucho conocimiento del cliente pero llegó un punto que habíamos llegado a un techo con respecto a lo que nosotros pudimos reinvertir de lo que íbamos generando luego la verdad que cuanto mejor te va más empezás a tener la necesidad la expectativa de seguir haciendo crecer tu negocio y ahí es donde se pone relevante poder levantar capital en el caso de ustedes Juan Pablo en el caso de la FinTech sobre todo ¿cómo son impactadas por un país en Argentina que vive de crisis en crisis cada 10 años por ejemplo el año pasado le cuesta más a una FinTech adaptarse o no? Sí, definitivamente a todas las empresas de todos los tamaños le cuesta más sabemos por ser benévolos la volatilidad macroeconómica primero desde el modelo de negocio desde el día a día desde cómo plantear el proyecto a corto plazo y también obviamente cuando hacías referencia a los inversores la verdad que yo lo veo muy claro por ejemplo con la comparativa con México las compañías FinTech en México están recibiendo inversiones realmente millonarias y son compañías que son en cualquier métrica muy similares a muchas de las argentinas en todos los modelos de negocio de la FinTech eso que está implicando tácitamente no están apostando en el mercado más grande mexicano están decidiendo no apostar en un mercado riesgoso como Argentina con lo cual creo y bueno Martín y toda su empresa lo hicieron muy bien o sea la expansión regional o internacional en general creo que es una pata imprescindible en la Argentina de hoy donde FinTech tiene un tamaño suficiente o sea los servicios que dan la FinTech tienen un tamaño suficiente grande de mercado para crecer pero esa condición importante irse afuera por ejemplo para evitar devaluaciones evitar volatilidades macroeconómicas y obviamente ser más factibles de captar inversores internacionales hace poco Facebook anunció el lanzamiento de una criptomoneda Libra y bueno y ya hay otra como Ethereum y muchas dando vueltas ¿eso es competencia? ¿cómo impacta a Bitcoin? ¿cómo impacta en el ecosistema Bitcoin? A ver creo que el impacto es muy positivo hay que tener en cuenta que Bitcoin es una moneda descentralizada no tiene un CEO no tiene un onboard no tiene dueño básicamente todos los que lo usan son el dueño de Bitcoin por ende no tiene un presupuesto de marketing ¿no? entonces el presupuesto de marketing del Bitcoin a mí me gusta decir que es el precio cuando sube el precio la gente va a Bitcoin y así sucesivamente en el caso de Libra obviamente esto es una federación de empresas Facebook está mercado lo pago hay PYU bueno hay varias empresas más que están empujando crear una una criptomoneda entre comillas para hacer pagos peer-to-peer global que es un gran problema que hoy digamos el cual estamos experimentando el costo de las remesas pero obviamente al ser centralizado tiene el problema regulatorio tienen a quien tocar la puerta ¿no? y ya lo vimos entonces ya le pidieron que paren los desarrollos quieren saber qué van a hacer cómo lo van a hacer etc. entonces para el Bitcoin es espectacular porque pone en los titulares la palabra criptomoneda entonces creo que el efecto es muy positivo ¿no? veremos cómo se desarrolla ¿cuál es el próximo paso de la tecnología por ejemplo en el mundo del seguro? digamos hoy son brokers digitales pero después ¿qué viene? viene operar con Bitcoin con Blockchain viene Big Data viene ¿cómo sigue en este cruce de la tecnología en esta revolución digital en la industria del seguro? Principalmente más allá de la tecnología que se utilice creo que hay un cambio de paradigma en nuestra industria que es poner al cliente en el centro creo que se repitió en casi todas las presentaciones la industria de seguro le podemos preguntar a cualquiera y cuando uno tiene un siniestro se agarra la cabeza y dice bueno ¿me van a pagar? ¿cuánto me van a pagar? ¿cómo va a ser el proceso? la primera definición de cara al futuro es que es una industria que vea un buen servicio y que el cliente perciba el valor ese es el desafío luego a nivel tecnológico creo que el punto más importante para adelante es poder armar productos a medida de la persona o del bien o de la forma que vos uses ese bien ¿qué quiere decir esto? a través del internet de las cosas hoy ya podés saber cuánto manejas cómo manejas si haces deporte no haces deporte cuánto tiempo dormís hay un montón de formas de aplicar tecnología para armar productos de seguros bien a medida al uso de cada consumidor si miras si miras hacia adelante Juan Pablo ¿qué necesitan la Fintech idealmente para seguir desarrollándose en el mundo pero sobre todo en la Argentina ¿cuál es tu visión digamos como presidente de la cámara también en esta revolución digital para irse arredondeando también que el tiempo nos corre tu visión de futuro primero creo que tenemos una enorme oportunidad que está todo en nuestras manos pero si tenemos que pedir algunas cosas creo que como decíamos antes un poco la base fundamental para mí de la Fintech es empezar con los pagos digitales aunque den el mejor servicio por ejemplo de vuelta Martín de seguro si es un seguro personalizado si la experiencia de pagos no es adecuada se rompe gran parte de la magia entonces creo que es muy importante que haya políticas públicas que incentiven los pagos digitales de vuelta no solo de Fintech sino de la tradicional tarjeta de débito creo que puede cambiar muchísimo el ecosistema argentino y hay varios emprendimientos como QR y otros medios de pago muy funcionales y por otro creo que también es importante para que los pasos que vamos dando sean pasos seguros el tema de la identidad digital hay un avance en eso pero estamos muy lejos frente a otros países y si uno puede asegurar que el que está interactuando el que está transaccionando realmente es esa persona el ecosistema en general Fintech y todo el ecosistema que use información digital va a ser mucho más preciado porque va a ser información 100% creíble muchas gracias muchas gracias a los tres ya lo escucharon emparejar la cancha con las reglas pero también jugar el partido y acá tuvimos tres emprendedores que así lo hicieron muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.